Una mala noticia. Hideo Itami estará fuera de los cuadriláteros por 6 a 8 meses por una maldita lesión en su hombro, aún no se sabe cómo se lesionó. Hideo Itami estaba programado para enfrentarse a Finn Balor y Tyler Breeze el próximo 20 de mayo en una triple amenaza para elegir al retador al campeonato de NXT. ¿Qué carajos está pasando con los grandes talentos? Daniel Bryan, Sami Zayn y ahora Hideo Itami. Y aquí hay otro lesionado. Hace poco Goldust fue sometido a una resonancia magnética para averiguar la gravedad de la lesión de su hombro. Los resultados han determinado que Goldust deberá pasar por cirugía. Esto fue lo que dijo Goldust en Twitter. Pasaré por cirugía de hombro. No he terminado con el universo WWE. Nos vemos en 2 a 4 meses. Recuerden, yo perseveraré. Gracias. Steve Austin va a realizar un importante anuncio en las próximas semanas sobre su futuro. Esto fue lo que dijo. Tengo un par de cosas que anunciar entre 2 y 4 semanas. Cuando lo escuchen entenderán por qué no he dicho nada hasta el momento. Pero, realmente será bueno. Se realizará una gran rueda de prensa. Yo digo que se va a TNA como gerente general. Muchos dicen que anunciará un regreso a WWE en Urestlemania 32. Pero hace poco entrevistó a Dixie Carter, presidenta de TNA. Y ella quiere al pelado en su compañía. ¿Qué creen ustedes? Bueno gente, estas fueron las noticias del día. Si les gustó, oíalo con un manito para arriba. Y si deseas, puedes suscribirte para recibir más noticias. En la descripción o en la caja de comentarios encontrarán un enlace para que puedan eliminar a una de estas luchas. La lucha que gane, lo subiré en mi grupo de Facebook completo, en español y en HD. En la descripción encontrarás el grupo junto a todas mis redes sociales y una aplicación que te avisará cuando suba vídeos, disponible para Google, Chrome y Firefox.